Gracias, espero hayan disfrutado de las charlas de todo el día, los espero el día de mañana también con muchos contenidos más interesantes. En este momento vamos a cerrar con una charla muy importante que va a aclarar muchos mitos y verdades sobre el software libre. Los dejo con Jesús Lara desde Venezuela, nos va a compartir esta charla. Gracias, buenas noches. Fíjense, el contenido de esta charla es sobre hablar de una serie de mitos, paradigmas e ideas que se generan en nuestra mente por una serie de contenidos de la sociedad, lo que aprendemos, etc. Que muchas veces no son verdad, o a veces sí. Sobre el software y el conocimiento libre en general. El primer mito que siempre, con este siempre inicio, es sobre el fanatismo. Mucha gente cree que en esta área, en el área de la investigación en software libre, hardware libre, sistemas operativos libres, hay muchos fanáticos, ¿cierto? O sea, mucha gente que cree que lo que estamos aquí somos unos grandes fanáticos que llegamos y cuando vemos esto decimos, Dios te salve, Debian, lleno eres de paquetes, aptitudes contigo, bendita tú eres entre todas las distribuciones y bendito sea el fruto de tu vientre Ubuntu. No nos dejes caer virus y líbranos de Windows. Amén. Es verdad. Ciertamente hay muchos fanáticos en el software libre y eso aleja mucho a las personas. Por ejemplo, esto es una foto de una típica discusión en la lista de Debian. Dos Debianitas peleando sobre cuál era el mejor paquete y qué paquete deben paquetear, etc. Entonces, ojo, no caigan en las provocaciones de los fanáticos. Ciertamente hay mucha gente en el área, en esta área de conocimiento, que están ahí por mantener el status quo, por decir, no, yo sé más que tú, yo sé. Entonces, cuando ustedes quieran usar... ¿Aló? Ajá, perfecto. Cuando ustedes quieran usar un software libre o abierto, si es OpenIndiana, Illumia, FreeBSD, NBSD, Debian, Fedora, o sea, si les gusta Richard Stallman o les gusta Tim O'Reilly, todos podemos coexistir. Todos podemos coexistir. Y entonces, tengan mucho cuidado con los fanáticos. Es la primera recomendación que les hago. Es el primer mito que tocamos. El segundo es los frikis. Todo el mundo cree que los que están aquí en este Campus Party, la mayoría son frikis, que juegan 19 horas diarias y que van mucho a los Comic Con y ese tipo de cosas. La mayoría de la gente cree que el software libre es para frikis, que es muy complicado, que solamente los grandes genios de la computación pueden utilizarlo, etcétera. Pero no. Ciertamente hay cosas complicadas, sobre todo en los sistemas como GeneoLinux, pero están ahí porque siempre hay esa característica de las personas que aprenden algo de mantener el status quo. Yo me separo de los que no saben. No, yo sé y soy líder de la lista tal y todo el mundo me pregunta a mí. ¿Cierto? Hay falta de humildad. Eso no significa que el software sea complicado. ¿Ok? Porque hay diversas formas de hacer algo. Una típica respuesta en una lista de alguien que pregunta, mira, ¿cómo hago para conectarme con mi modem GCM en GeneoLinux? Una típica respuesta de un frikis sería algo, ¡ay, eso es facilísimo! Cuando lo conectas, cargas el UDEV monitor para que vea las reglas UDEV, luego ves el puerto TTY, y con esa configuración del puerto TTY, configuras el WDIAL definiendo la rata en baudios. Y el puerto TTY y el APN de su ISP. Si yo lo que quiero es navegar en internet, ustedes llegan, conectan el modem, le dan al iconito de la red, le dicen, ¡ah, aquí está mi modem! Conectar y ya. Las cosas pueden ser más fáciles. Pueden ser mucho más fáciles. Y son mucho más fáciles. El único gran problema es que están los frikis que la mantienen difícil por el status quo. Así que no le tengan miedo a entrar al software libre pensando que hay muchos frikis que les van a complicar las cosas. Eso sí, aléjense de las listas llenas de frikis. Se los recomiendo. Es la primera recomendación. Entonces los frikis te crean el tercer mito, el mito de la complejidad. Ellos dicen, no, el software libre es complicadísimo. Aquí no pueden entrar los novatos, aquí no pueden entrar las personas que no sepan, etc. Ciertamente, algunas cosas en el software libre son complicadas. Por ejemplo, esto que está aquí es un código, no es basura. Es un código 100% funcional en Perl. Es un código extraído de un concurso que los programadores en Perl tienen, frikis ellos, que se llama el Obfuscate Perl Contest. Es un concurso para determinar quién puede hacer el código más horrible y disfuncional y que corra. De hecho, este ganó el concurso. Si ustedes corren esto, genera aquella canción, un marinero tiró una botella, eso que está ahí. Entonces, ciertamente, hay cosas que pueden ser complicadas, pero no necesariamente todo es así. Hay lenguaje de programación para cada quien. ¿Cómo es Java? ¿Ustedes saben cómo son los programadores en Java? Todos llegan en su respectivo smoking con su corbata, todo. ¿Quiénes son los programadores en Libs? Bueno, por ahí anda Richard Stallman, que programa en Libs. Bueno, anda Maddox, que también. ¿Quiénes son los programadores en Assembler? La última vez que yo conocí un programador en Assembler en una computadora. Ese Arturito y Citripio. Esos son los únicos que yo me imagino de programar en Assembler. Los programadores Perl. Que ellos se creen los dioses. O sea, tú llegas y le dices a un programador en Python, ¿cómo es la programación orientada a objetos? Y un programador en Python te dice así. Un programador en Ruby, tú le dices, ¿cómo se programa orientado a objetos? Y él te dice así. Y un programador en PHP también. Tú le preguntas a un programador en Perl y él te va a decir, ¿en cuál de las ocho sintaxis posibles de programación orientada a objetos quiere que te explique? Programador en Haskell, si conocen uno me la dan la foto para ponerlo aquí. Y lo programador es en Ruby. Muchachitos, hay jóvenes porque se ha hecho muy popular en las universidades porque Ruby es un lenguaje orientado a objetos bastante sencillo. Entonces, fíjense que hay cosas para cada quien. Hay un profesor en una universidad que me dijo que la mejor forma de decirle a alguien si un lenguaje de programación es difícil o complejo es con el hola mundo. Todos conocen el hola mundo, ciertamente. Bueno, veamos el hola mundo en algunos lenguajes de programación libres para ver si son difíciles. Por ejemplo, en Python. No se ve tan difícil. PHP. Ruby. Haskell. Lips. Ya la cosa se está complicando. Escala. Bueno, al menos son más fáciles que Assembler, ¿no? Si un hello world en Assembler. Pero fíjense. Sí. O sea, hay cosas sencillas. Por ejemplo, vean esto. Eso que está ahí es un código de un módulo de Python que se llama Bottle. Es un creador de Web Service. En siete líneas, de hecho seis, si descontamos la línea de espacio que dejé ahí para la calidad, en seis líneas he declarado un Web Service que corre en el puerto 8080 en modo res.json. En siete líneas el código. Y es autoentendible. Y ahí defino la página, cuál es el módulo y qué dice. Hola mundo. ¿Sí? Ciertamente hay cosas fáciles, como hay cosas difíciles, como el código de la botellita. Todo depende de lo que ustedes escojan y de cómo lo enfrentan. ¿OK? Así que, piérdanle el miedo a la complejidad. Pero entonces pasa lo otro. Luego te dicen, no, es que yo uso los otros software y no por popularidad. Ciertamente. Mucho software propietario es popular. Pero realmente es así en el mundo real. In the world. El 80% de la infraestructura internet está en software libre. ¿Cierto? O sea, desde enrutadores hasta servidores, todo corre gen. Todo corre. Linux, VSD, NVCD, etc. El 50% de los servidores de hosting más grandes del mundo corren GNU Linux. Otro 20% corre VSD y Apple. ¿OK? El 48% de los teléfonos vendidos a nivel mundial el año pasado, este año, perdón, corren Android, una versión de Linux. Entonces, seguimos, y de hecho, si contamos el hecho con que Cibian es un lenguaje, es un sistema open source, también tenemos que agregarlo en esta estadística. ¿OK? Entonces, es más la cantidad de software al que le puedes conseguir código de manera abierta o libre que aquel que es privativo. El 61% de los navegadores en el mundo son libres o abiertos. La mayoría de la gente está usando Chromium o está usando Firefox. No lo digo yo, lo dice NETCRAFT. ¿OK? Entonces, vamos a seguir haciendo páginas web para la ESA, sus gigantes. ¿OK? Entonces, tengan en cuenta eso. 14 de los 20 lenguajes de programación más populares en el mundo son libres. Lo dice Google, lo dice el propio Bing, las búsquedas. ¿OK? 465 de las 500 supercomputadoras a nivel mundial corren geniolinos. De hecho, el clúster K, el clúster de Fujitsu K más grande del mundo corre Debian en arquitectura Spark. Entonces, si se van a grabar ingenieros, ¿quién va a montar una supercomputadora en otro sistema? Que no sea el que ya está aprobado que funciona. Entonces, ese también es otro mito, la popularidad. Tenga muy en cuenta de que la popularidad se puede centrar solamente en el área del escritorio. Pero hay un mundo más afuera. Smartphones, tabletas con Android, equipos con Armstrong, enrutadores con Buzzi Box, los Smart TV. ¿Qué tienen los televisores Smart TV, Samsung, LG y las computadoras está todo en uno en ese boteador Buzzi Box? ¿Qué es eso? Eso es Linux. O sea, como lo que ustedes navegan en Facebook. ¡Ay, qué bonito! Estoy navegando en Facebook que hay mi televisor. Eso es Linux. Imbuido en un televisor. Entonces, fíjense, lenguajes libres y popularidad. PHP, Wikipedia, WordPress, Flick, Facebook, están hechos de PHP. En Ruby, Tumblr, de hecho, Pinterest, la mitad está hecha en Ruby y la mitad está hecha en Python. Twitter estaba hecho en Ruby y lo reescribieron en Scala. Scala es un lenguaje funcional basado en Java. En Python, ya aquí alguien vino a hablar de Python. En Python está hecho YouTube, 4Q, Yahoo App, Bitbuke. En Java está hecho Android, las Google Apps, LinkedIn, que también está hecho en Scala. Si querían preguntar en qué estaba hecho en LinkedIn, está hecho en Scala. Scala es un lenguaje funcional que corre sobre la máquina virtual de Java y es libre. En Erland, está hecho WhatsApp, en un protocolo XMPP. Y una idea interesante. Fíjense, ahí les lo pongo aparte. Kevin Seastron. Kevin Seastron es el creador de Instagram. ¿Quién ha usado Instagram? Instagram está hecho en Python con una base de datos en Postgre. y ustedes saben que es Kevin Seastron. Mercadólogo. Trabajaba en la empresa que hace el marketing y la publicidad de Facebook. Y en las noches agarró un libro y se puso a aprender Python. Un día, en una fiesta, que hace esas fiestas que hace Facebook, empezó a decirle a sus amigos, mire, hice una aplicación muy bonita que agarra las fotos de la galería de Facebook y le aplica efectos. ¿Te gusta? Y una de las personas que dijo me gusta era un tipo de, una empresa aventura de capital que le dio medio millón de dólares esa noche para que montara Instagram. Entonces, fíjense. O sea, no necesitan ser unos súper genios para tener una buena idea y ponerla en Internet. Ya veremos más de eso. Pero entonces viene la otra cosa. Ok. Venimos, seguimos con la resistencia. El otro mito. No, yo uso el software por costumbre. Me acostumbré a usarlo. Me vino con la computadora. X. Entonces hablemos de las costumbres porque no necesariamente lo que es costumbre es bueno. Tomen en cuenta eso. No lo que se hace popular se hace popular por ser bueno. Sino porque es lo único que hay. Tomemos este ejemplo. En 1880 la empresa Remington que fabricaba máquinas de escribir se dio cuenta que las secretarias estaban partiendo los martillos. ¿Qué son los martillos? Para los que jamás en su vida muchos jóvenes aquí han visto una máquina de escribir. El martillo es la cosa que cuando yo presionaba una tecla salía una cosa y marcaba la letra en el papel. Las secretarias estaban siendo demasiado eficientes en las máquinas y partían los martillos. ¿Por qué? Porque si escribían A, Horta la A y la O estaban juntitas y se iban ¡pac! Un martillo partía al otro. Remington empezó a pensar ¿qué hacemos? ¿Mejoramos la aleación? ¿Mejoramos los metales para que no se partan? ¿Ampliamos el carro? Alguien dijo ¿Por qué no cambiamos el teclado y hacemos que las teclas de mayor frecuencia queden separadas para que nunca coincidan en el rodillo? O sea, técnicamente Remington dañó el teclado y creó QWERTY. 200 años después 160 años después seguimos usando QWERTY. Aquí tenemos una portátil aquí no hay martillos no hay rodillos no hay papel y hay QWERTY. Es peor. Aquí hay un teléfono con Android cargo un mensaje voy a escribir un mensaje cargo un teclado y el teclado está en QWERTY. Aquí ni siquiera hay teclas. Esto es una pantalla sensible. Entonces fíjense cómo algo se ha hecho tan popular que la gente no lo cambia y aún cuando hay estudios que demuestran que de Borac u otras distribuciones de teclados son mejores la gente sigue usando QWERTY. Entonces vean cómo la costumbre nos hace utilizar herramientas que no necesariamente son buenas pero nos acostumbraron a ellas. ¿Qué otra herramienta conocen ustedes que los acostumbraron a usarla aunque no era muy buena? Eso no cumplía estándares no cumplía la CSS ni siquiera usaba Javascript usaba su propio dialecto llamado Microsoft Javascript y aún así la gente lo usaba. Decían es que ahí corre bien mi grajita de Facebook. Entonces fíjense cómo nos acostumbran a utilizar una herramienta que es mala está quebrada y aún así nos acostumbramos. no necesariamente mosca no necesariamente lo que se acostumbre es bueno. Ese es un mito que tienen que desmontar. Entonces luego viene la utilidad ok no me importa no me importa que sea una herramienta quebrada pero me es útil. Mucha gente dice eso me es útil. ¿Ok? Yo la uso porque es útil o porque me acostumbré a ella o porque las otras herramientas no me dan lo que yo quiero. Entonces les aclaro lo siguiente y tomen muy en cuenta esto la herramienta no hace el artista es el artista que hace la herramienta. Yo he visto muchas personas compran que nunca en su vida han tomado una foto y se compran una Rebel o una Canon EOS 5D creyendo que la máquina mágicamente les va a tomar las fotos perfectas. Entonces tengan cuidado eso y les voy a mostrar un ejemplo de por qué hay una herramienta en GeneoLinux que se llama MyPaint la usan mucho los pintores es una herramienta extremadamente sencilla es un canvas blanco y un área con colores para que tú con tu tableta Wacom agarres los colores y te pongas a pintar como un pincel eso es todo lo que hace la herramienta. Alguien dirá ay pero eso es muy eso es muy burdo no tiene los efectos que tiene Photoshop esto lo hizo una amiga que se llama Lori con MyPaint una máquina con Ubuntu corriendo MyPaint y Gimp y si no les parece sorprendente esto entonces vean lo que hace una amiga húngara de Debian Art que se llama su alias estuva cabra búsquenla en Debian Art eso no es una foto eso no es una foto está hecho con MyPaint entonces el artista hace la herramienta o la herramienta hace el artista tomen en cuenta eso ustedes pueden cambiar de herramienta y usar la herramienta y aprender a usarla y usarla bien el problema es el cambio el problema es el cambio entonces la gente no yo tengo la gente empieza a tener resistencia al cambio la gente no quiere cambiar pero tengan en cuenta que la resistencia al cambio es un mal siempre es un mal y les voy a hacer recordar una anécdota muy interesante 1928 la gente compraba hielo en grandes fábricas con muchos empleados mucha gente hasta tenían sindicatos el sindicato de hieleros de Minneapolis fue muy famoso ¿qué pasó? 1931 plena depresión todo el mundo está trabajando y en plena depresión viene Westinghouse e inventa la nevera oh my god la gente empieza a tener hielo en su casa y empiezan a quebrar las fábricas de hielo hubo gente de estas empresas que fue a quemar tiendas de Westinghouse y de General Electric fíjense los niveles de resistencia al cambio en vez de bueno salieron las neveras me voy a meter técnico refrigeración comercial y voy a aprender a reparar nevera no, hubo gente que resistió al cambio tanto que en plena depresión se suicidó porque no sabía en qué más iba a trabajar entonces tomen en cuenta que el cambio la resistencia al cambio siempre es mala si nunca podemos frenar el avance de la tecnología entonces el otro gran mito es que no, yo no me dedico al software libre o al conocimiento libre porque oye si yo regalo mi código me voy a morir de hambre o sea dime quién ha ganado dinero con software libre dime quién entonces hablemos de la historia de los Marx vamos a hablar de algunos Marx que han hecho plata con software libre empecemos con Mark Spencer Mark Spencer es un hijo de inmigrantes egipcios que estaba estudiando en la universidad de Auburn de Alabama como todo típico emprendedor decidió montar una empresa pero no había cobre no había dinero y el hombre no podía ser una empresa seria porque ¿cómo es una empresa seria? tú levantas un teléfono y te dice presione uno para ventas presione dos para su soporte técnico presione tres para hablar con un consultor tú presionas cualquiera los números y te contesta el único empleado de la empresa pero demuestras una cara de seriedad en aquella época cuando él trabajaba y estaba montando su empresa de hecho durante el desarrollo de la empresa creó una de las aplicaciones más famosas de mensajería instantánea Pidgin y es el creador del protocolo L2TP pero él decía yo no puedo ser serio si no tengo una central telefónica pero no tengo dinero en aquella época las centrales telefónicas costaban cientos de miles de dólares ¿qué hizo Mark Spencer? escribió Asterix la central de código abierto más famosa del mundo en estos momentos gracias a Asterix y a la empresa que él fundó llamada Digium este señor usando solo software libre acumuló una fortuna de 650 millones de dólares besito no tiene dinero segundo Mark el típico geek que se encierra en un cuarto y se pone a programa en hecho un día hizo un reproductor multimedia típico en aquella época los reproductores multimedia no reproducían MP3 ni nada de eso por los problemas de licencia y patente y él dijo eso no importa yo voy a ser un reproductor que de ahí salió el código de MP3 yo voy a ser un reproductor que reproduzca todo a mí no me importa e hizo Synapse de hecho el nombre viene de la famosa película Antitrust él un día agarró un lamp yo siempre me recuerdo esa anécdota porque yo estaba en el cine viendo la película Social Network y él dice vamos a montar un lamp y solo tres frikis que estábamos en el cine nos rimos y la gente nos miraba lamp significa Linux Apache MySQL PHP solo el que se ha metido en esto sabe lo que es lamp él agarró y montó su software y empezó a hacer ¿qué hizo este señor? Facebook Mark Zuckerberg es actualmente el joven billonario más rico de Estados Unidos con una fortuna de 12.500 millones de dólares un joven de ¿cuánto tiene ahorita? 27 años no tiene novia de hecho porque tiene problemas sociales severos pero el hombre tiene plata y creó la red social y fíjense la ironía un hombre con problemas sociales creó la red social más famosa del mundo ¿ok? de hecho hay gente que pregunta ¿por qué Facebook es azul? Mark Zuckerberg es daltónico fíjense cómo este jovencito creó la red social más famosa del mundo en el garaje de su casa el que vio la película sabe cómo es que lo creó tercer Mark este hombre era experto en criptografía y cifrado de hecho era matemático no era programador él un día en esas visiones que tienen estos genios él dijo ¿por qué no empezamos a hacer páginas seguras? páginas donde la gente compre cosas por internet o maneje su banco o maneje su cuenta etcétera alguien en 1995 alguien le dijo tú estás loco ¿quién va a comprar cosas por internet? eso es tan inseguro es más ¿cuándo tú vas a ver un banco haciendo banca electrónica? eso no existe tú estás loco y no consiguió inversores él empezó con su propio capital y fundó Taut una empresa de certificación y de seguridad electrónica para páginas web cuatro años después se la vende a Verisign por 575 millones de dólares de hecho con esa plata el hombre fue al espacio se pagó un viaje en el Soyu el hombre fue el primer turista espacial de la historia etcétera pero una de las grandes contribuciones en Mark Shooterworth es que agarró ese dinero y creó un proyecto que se llamó Ubuntu Humanidad para Otros él fue la primera persona que se atrevió a distribuir CDs con una distribución de géneros y líneos de manera gratuita retribuyendo el dinero que la gente le dio gracias a Taut entonces fíjense tenemos tres Mark que hicieron dinero gracias al software libre entonces vamos a seguir diciendo que eso no nos produce dinero pero el gran problema de esto es también la apertura a veces no conseguimos la información a veces hay gente que dice no pero es que yo le instalé tal cosa y no le funciona la inalámbrica eso no es culpa de nosotros eso es culpa de las empresas las empresas no liberan especificaciones fíjense como creen que Andrew Tickwell escribió Samba porque él era amigo de alguien en Microsoft no él tuvo que hacer ingeniería inversa y poner un sniffer entre un servidor Active Directory y una máquina con Windows para averiguar cómo operaba el protocolo SMB después que lo descifró fue que ay que bueno lo descifraste ahora si te vamos a liberar las especificaciones pero después que él descubrió cómo funcionaba entonces fíjense cómo es necesario que las cosas se liberen si no veamos este ejemplo en los años 70 y en los años 80 todas las bases usaban cada quien el lenguaje que le daba la gana ¿qué sería de nuestro mundo si no fuera SQL? les dejo esa pregunta pero el gran punto importante acá es la apropiación para que todo esto ocurra ustedes deben apropiarse de la información apropiarse del conocimiento el conocimiento está allá afuera pero ustedes deben apropiarse de él pero ojo apropiación no es acumulación la gente cree que la acumulación de patentes es bueno para la industria o sea ¿con qué cara viene Apple a demandar a Samsung si el 70% del hardware de un iPad es de Samsung? nadie en este planeta fabrica memorias RAM sino Samsung nadie fabrica EEPROM sino Samsung nadie fabrica tablas sino Samsung entonces fíjense cómo este caso hablando de patentes RIM ganó 612 millones de dólares por una regalía de una patente en la cual ellos dicen equipo electrónico portable para recibir y enviar correo electrónico ¿saben de qué año es la patente? 1985 en aquella época ni los celulares existían y ellos siguen cobrando regalías todos los años a toda empresa que fabrica un teléfono que lee correo es eso justo de hecho les reto a buscar para que vean que las patentes no son buenas les reto a que busquen una patente que se llama cómo darle ejercicio a un gato es en serio hay una patente en el sistema de patentes norteamericano en la cual si yo agarro un láser y me pongo a jugar con el gato y el gato corre y gracias a esos ejercicios el gato rebaja de peso tengo que pagar una regalía porque hay una patente para eso método para hacer ejercicio al gato usando un apuntador láser o recuerden por qué no hay doble clic en las páginas web no hay doble clic porque Microsoft la tiene registrada esa patente entonces tomemos un ejemplo de la historia acerca de la diferencia entre la apropiación y la acumulación de conocimiento ¿saben quién es ese señor que está ahí? ese señor se llama Giovanni Pico de la Mirandola es un hombre de la época del iluminismo y de la época del renacimiento que tenía una máxima en latín muy interesante su máxima era de omni res civile significa de todo lo que pueda saberse el hombre era era humilde él decía que él podía hablar todos los idiomas conocidos en el mundo en aquella época en 1600 que él podía hablar de todas las ciencias que existían en el mundo en aquella época desde filosofía pasando por alquimia pasando por química y pasando por filosofía y que el hombre podía carear con cualquier filósofo del mundo de hecho en múltiples oportunidades se careó con Voltaire y se careó con Rousseau los grandes precursores del iluminismo francés ¿pero qué pasa? ¿saben cuántos libros escritos por Pico de la Mirandola nos llegaron hasta este momento? ¿cuántos libros cuántas impresiones de su conocimiento le legó al mundo? ¿saben cuántos libros escribió Pico de la Mirandola? uno y era un tratado sobre teología y la religión más nada un solo libro este hombre se convirtió en el hombre más inteligente del cementerio se fue a la tumba con todo ese conocimiento y no produjo nada con él eso es acumulación a mí no me interesa que exista una empresa con 390 patentes y no ha hecho nada con esas patentes ¿cierto? en cambio veamos el otro lado de la moneda el Shah Jahan el Shah Jahan era el príncipe del imperio mogol hijo de Akbar el gran el gran emperador del imperio mogol el imperio mogol era un imperio que existía en el norte de la India el Shah Jahan era muy bueno como guerrero era un analfabeta pero era muy bueno como guerrero él extendió el imperio como 20 millones de kilómetros o sea era bueno matando gente para eso si era bueno pero un día de sus mil esposas le pasó lo que le pasa a todo hombre que broma ¿no? de sus mil esposas se enamoró de una sola de Muntaz y el hombre se enamoró perdidamente renunció al principado se fue a vivir con ella y todos felices y tal historia de amor y cual novela más llamera la mujer se murió el hombre destrozado decide hacerle un honor a la esposa pero como él no sabía nada lo que hizo fue bueno bueno ya que tengo un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados vamos a echar mano al conocimiento que hay en el imperio y mandó a buscar a todos los arquitectos a todos los orfebres a todos los joyeros a todos los artesanos del imperio para que crearan un mausoleo a la memoria de Muntaz el nombre de esta princesa era Muntaz Mahal este mausoleo donde reposan los restos de Muntaz Mahal fue construido por un hombre que ignoro no conocía nada pero echó mano del conocimiento de su mundo y creó uno de los mausoleos una de las obras arquitectónicas más grandes del mundo entonces la gran moraleja de esto es mejor acumular conocimiento o tomar el que tienes y aplicarlo en algo importante de eso se trata el conocimiento libre se trata de aplicar el conocimiento para que haya cambios pero para que haya cambios ustedes deben comprometerse deben comprometerse a que haya cambio hay gente que dice no pero el cambio solo nace de grandes empresas fíjense Facebook es una empresa de 7.800 millones de dólares y fíjense todas esas cosas nacieron de una persona ustedes son los artífices del cambio ¿qué pasaba hace 50 años? hace 50 años a una persona visionaria pero que tuviera algún problema psicológico que de repente era antisocial no le gustaba mirar las personas era problemático por ejemplo Sid Barrett el visionario fundador de Pink Floyd este hombre sufría de lo que actualmente se llama como Asperger donde murió Sid Barrett en aquella época a una persona así la tildan de loco le llenan de medicamentos y lo matan de depresión o en una casa o en un manicomio ¿qué ha pasado en 50 años? ¿qué hacen ahora los enfermos de Asperger? Tim Burton sufre de Asperger y es un cine hasta famoso de hecho no se ha casado con su compañera ¿cómo que se llama ella? la actriz esta que es un musa en todas las películas no me recuerdo no se ha casado no porque no no le gusta el matrimonio sino porque le tiene miedo a las reuniones sociales a él le cuesta trabajar en público porque sufre Asperger Bill Gates tiene autismo selectivo él iba a una reunión y si la reunión no le interesaba se paraba y se iba tiene autismo selectivo ¿y qué es? dueño de Microsoft Steve Jobs Steve Jobs era obsesivo compulsivo si no podía terminar algo se quedaba sin comer 14 y 16 horas hasta que terminaba algo era un obsesivo compulsivo tenía un tipo de autismo de obsesión y aún así es el dueño de Apple una de las empresas con más grandes del mundo en tecnología entonces fíjense cómo ha cambiado el mundo en 50 años el mundo cambia y ustedes pueden hacer el cambio de hecho como digo yo si un joven con problemas sociales puede crear la red social más grande del mundo porque ustedes no pueden hacer algo veamos este ejemplo Michael Sart Michael Sart es un médico imaginólogo trabajaba con ultrasonido era un médico francés él un día se jubiló y se compró una cámara web como toda su vida fue físico y además médico y toda su vida usó Linux bueno no toda su vida desde que lo conoció lo usaba él se dio cuenta que eso fue en el año 2002 él se dio cuenta que la webcam no funcionaba benditos chinos haciendo hardware que no sirve en Linux montó Windows no Michael Sart un médico se compró se compró un libro de programación EC un libro de drivers en Linux que es muy famoso ese libro de O'Reilly y este hombre en dos años escribió 235 drivers para webcam gracias a este hombre en Linux funciona la webcam un médico ok o sea no necesitan ser ingenieros computacionales para trabajar en Linux y de hecho esta es la prueba con Colibas con Colibas es uno de los grandes baluartes del núcleo Linux él escribió junto con Ingo Molnar el actual scheduler que gestiona el trabajo del CPU en Linux y que es con Colibas un anestesiólogo y enfermero de hecho programa en las noches porque él tiene guardia general en el hospital general de Melbourne en Australia y es un enfermero no es un ingeniero de computación y si un ingeniero si un enfermero puede desarrollar módulos para el núcleo Linux porque los ingenieros en informática de nuestras universidades no lo pueden hacer que tienen mejor conocimiento que un enfermero cierto el problema es apropiarse de ese conocimiento seguimos hablando de la apropiación del conocimiento hablando de apropiación del conocimiento ahí tenemos a la gente de hardware libre esto es otro hardware libre Raspberry Pi cualquiera que quiera armarse uno bájese las esquemáticas esto es una computadora completa que trae un microprocesador de RM de 700 MHz etcétera también está el proyecto Arduino que ya están hablando de él en aquel taller de hecho esto es un Game Boy hecho en casa con Arduino ahí está la pantallita y todo lo demás y si quieren algo más potente BeagleBoard un proyecto open source para una tarjeta que es una computadora eso que ustedes ven ahí no es una proto como Arduino es una computadora tiene un microprocesador ARM cortes A9 de 1.2 GHz tarjeta de video con aceleración OpenGL con salida de video HDMI a 1080p y una tarjeta de sonido Dolby 5.1 en un formato de 3.25 pulgadas y cuesta 140 dólares y si no lo quieren pagar los 140 dólares pueden bajarse las esquemáticas y fabricarse una ¿y qué ha hecho la gente con BeagleBoard? fíjense esto Eiffel proyecto libre para la creación de una videocámara HD open source esto es una videocámara para cine completamente funcional con todo y software es el software más el hardware de la cámara y es una cámara para cine no es una cámara no es una webcam es una cámara para cine que captura video en HD y es un proyecto abierto cualquiera puede bajarse la esquemática y crearse su propia cámara Eiffel y grabarse su propia película o sea ya no hay excusa para hacer películas no que las cámaras esas de cine son muy caras ¿saben cuánto cuesta esta cámara? 325 dólares si la quieren comprar es un proyecto de hardware abierto u otro proyecto de hardware abierto RepRap ¿saben lo que es RepRap? RepRap es una prototipadora rápida open source de hecho es autorreplicante ¿saben qué significa autorreplicante? una RepRap puede fabricar otra RepRap o sea que si ustedes compran una RepRap le pueden hacer una RepRap al vecino y al otro vecino y al otro vecino ¿ok? es una inyectora de plástico que les permite hacer cualquier tipo de forma y es completamente libre el hardware cualquiera puede bajarse la esquemática y fabricarse una RepRap de hecho hay modificaciones y hay versiones de RepRap las hay compactas las hay gigantes de hecho hay un chico que tiene una charla en Tectal se los recomiendo que las busquen que usa que con la RepRap se fabrica lentes sí hace monturas de lentes con la RepRap y hay otro proyecto abierto que anda buscando financiamiento que es un científico loco que quiere crear una RepRap gigante para crear casas él dice que con una RepRap gigante puede hacer una casa en 20 horas o sea la máquina trabaja sola no necesita obreros hay una gran máquina creando una casa terminé y se va la máquina pero queremos hablar de cambio ustedes quieren hablar de lo interesante que es apropiarse del conocimiento y que eso cambie el mundo hablemos de Malawi ¿saben qué es Malawi? Malawi es un país de África Central tiene 13 millones de personas tiene 4 conflictos armados está en guerra civil el 14% de la población de Malawi está enferma de SIDA es la nación más pobre del continente africano y una de las naciones más pobres del planeta Tierra y en ese país que ustedes imaginan que ahí no saldría nada sale William Canguamba William Canguamba es un joven que con solo 16 años creó molinos eólicos para darle electricidad a sus pueblos con 16 años y con lo único que les contó fue con información que consiguió en internet de cómo hacer un molino eólico y una revista vieja de Popular Science que le había regalado el tío hace muchos años de hecho lleva un blog actualmente que se llama El Chico que Venció al Viento en la cual le enseña a los demás cómo crear molinos eólicos un joven de 16 años en un país pobre pero si queremos hablar de energía hablemos de George Bussard este es un señor que pensaba que la fusión nuclear podía ser un proyecto pensó podía ser un proyecto abierto en el cual todo el mundo colaborara todo el mundo lo tildó de loco liberó sus especificaciones de un reactor eficiente el reactor Polywer-Fastwork él un día se murió le dio un aneurisma quedó en el sitio y la gente dijo se perdió ese proyecto bueno ¿qué se le va a hacer? otro proyecto más pero un día un joven que no es físico teórico no trabaja en Big Bang Theory es de hecho trabaja como desarrollador web en la tienda Gucci de Nueva York tomó las especificaciones de George Bussard y creó un reactor Polywer-Fastwork en el techo de su casa solo le costó 20 mil dólares ah bueno y un arresto del FBI porque pensaba que si el reactor fallaba iba a volar medio Manhattan pero ya eso pasó o sea imagínense un diseñador web tomó esas especificaciones las leyó las entendió y se puso a construir un reactor Polywer-Fastwork de hecho funciona logró fusión nuclear aquí está la prueba el reactor de fusión funcionando y esto es la cámara de burbujas la cámara de burbujas es el sitio donde lo pasan los neutrones y dejan un rastro de burbujitas por donde pasaron los neutrones saben en qué está hecho esto una tapa de lápiz de labios usada el hombre con materiales de desechos hizo un reactor nuclear en el techo de su casa y es lo que yo les digo a la gente no necesitan no esperen condiciones especiales no esperen condiciones especiales ok Rasmus Lerdorf escribió PHP en un laboratorio científico en un invierno boreal en Groenlandia si un hombre encerrado en una cueva puede escribir un lenguaje de programación cualquiera de ustedes en la comodidad de su casa con calefacción aire acondicionado y una portátil puede hacer lo que ustedes quieran el conocimiento está allá afuera simple y llanamente tienen que usarlo recuerden lo que dijo Nelson Mandela colaboren para hacer la paz con el enemigo deben trabajar con él si trabajan con él lo entenderán y serán compañeros y recuerden lo que dice Anónimo el conocimiento es libre y es público los esperamos preguntas va con respecto al tema del dinero digamos por ejemplo yo creo una aplicación que se yo para una aplicación X y quiero saber cómo podría yo ganar dinero con esa aplicación si explico utilizando el open source los modelos abiertos ajá los modelos abiertos exacto fíjate que la mayoría de los modelos abiertos no se basan en licenciamiento sino se basan en soporte por ejemplo Rehat Rehat basa todo su planteamiento en soporte ellos te dicen aquí está un sistema este sistema es abierto tú quieres que yo te dé soporte págame anualmente el soporte yo te lo doy ok está el otro modelo que es el modelo de el capital semilla como pasó con el chico de Instagram o sea de la noche a la mañana dieron 500 mil dólares porque la aplicación era buena y funcionaba ok está el otro modelo que es el modelo de publicidad bueno yo hago una aplicación y la aplicación gana por publicidad etcétera ese es el caso de los chicos estos de Tailandia que fueron los que desarrollaron Farm Town y después de un tiempo vendieron la empresa en 780 millones de dólares pues yo no pagaría 780 millones por una empresa que hace granjitas pero bueno así son las empresas así son las empresas entonces ciertamente hay muchos modelos en los cuales tú puedes sea por financiamiento sea por soporte sea por publicidad o sea porque este tú también puedes vender el código software libre no significa software gratis significa software con todas las libertades como dicen los norteamericanos no es cerveza gratis es libertad de expresión es libre como la libertad de expresión no gratis como la cerveza ok entonces tú puedes vender el código sin ningún inconveniente ok con tal de que mantengas las libertades al respecto este si buenas noches eh como convencer a un cliente a una persona por ejemplo yo he tenido personas eh que no han querido el Ubuntu por ejemplo dice sabe que esta portátil me vino quiero que le ponga Windows no pero este Linux y Ubuntu es muy bueno no no quiero saber nada de eso como convencer a esas personas y a empresas que utilicen software libre el proceso de convencimiento puede pasar por muchos factores desde el factor de la mentira es un factor un poco de falto de ética pero se ha hecho mira esta es la nueva versión de Windows agarran una versión de Ubuntu y le ponen un tema Windows 0 y le ponen y agarran y mira como se ve de bonito el nuevo Internet Explorer y es Chromium ciertamente se ha hecho y es efectivo porque la mayoría del cambio de las personas viene por ingeniería social no viene por tecnología la tecnología puede ser muy buena pero la persona tiene que estar apta para recibir el cambio entonces tienes que convencerlos con cosas que no son tecnológicas tú le puedes mostrar este software y este software va a la luna pero no yo estoy acostumbrado a este que me lleva a Guayaquil ya yo no quiero ir a la luna yo quiero ir hasta allá entonces la mayoría de las cosas no se hacen por técnica sino por social es decir demostrarle vía mira estás equivocado en esta situación porque te está pasando esto estás equivocado en esta otra porque te está pasando esto mira si usaras este no te estaría pasando este problema ok entonces la mayoría de las cosas como dijimos el caso de mira enmascararle el sistema para que se parezca más a lo que ya tenía pero con algunos cambios es una forma sería poco ética pero es una forma es decir tú tienes que trabajar la parte social la parte de mostrarle socialmente que es necesario un cambio no lo puedes hacer por la parte técnica por la parte genética mucha gente la gente no la entiende o no quiere entenderla simplemente ok bueno dos preguntas sobre la demanda de Apple a Android hay un no sé será rumor alguna cosa que Apple podría llegar a demandar a los desarrolladores en Android por las patentes asimismo de pantalla de teclado virtual y la segunda pregunta ya que estamos tocando esto de las patentes hay un antecedente de que Oracle demandó a Google por la máquina virtual de Java pero en ese sentido Google ganó entonces ¿cómo podríamos ser nosotros para luchar contra ese sistema que quiere dejar de avanzar el software libre? ¿cuál sería nuestro granito de arena se podría decir para poder que el software libre siga adelante? disculpa fíjate una cosa importante en ese aspecto y es que si nos metemos en ese caso y es uno de los argumentos que toma Samsung para la apelación si nos metemos en ese caso el primer teléfono táctil es de LG no es ni de Samsung ni de Apple el problema es que LG está metido en el consorcio Linux y ellos casi no demandan a nadie de hecho ellos fueron los inventores del Smart TV y de la palabra Smart TV y yo ustedes no han visto que ellos han demandado a nadie por el hecho de que todo el mundo tiene televisores Smart TV y ellos no han demandado a nadie porque la idea es la distribución del código ahora bien el problema del caso de Android tiene otra otra vuelta de tuerca y es que ahora HTC está demandando a Apple por la misma situación ahí yo parafraseo algo que dice mucho John Hull John Maddox dice las patentes tenemos que educar a la población para que las patentes benefician a las personas y no a las empresas ok ¿qué significa beneficiar a las personas? bueno yo inventé algo yo puedo yo el inventor puedo cobrar una regalía para que los demás agarren eso y lo mejoren yo me estoy beneficiando no tener troll patent trolls que son empresas a las cuales Microsoft o la demás le entregan patentes para que ellas demanden o sea hay empresas como por ejemplo Gemalto la empresa que fabrica los chips de Smartcard que tiene 490 patentes en su haber que se las han vendido otras empresas ¿qué ha hecho ella con esas 490? nada ella es un patent troll es una empresa que solo existe para demandar por patentes entonces lo que hay que ciertamente pelear con el sistema es educar a las personas decirle mira las patentes de industria para beneficiar a las empresas no sirven no generan beneficio a la sociedad eso es lo que hay que hacer hay que educar a las personas no pelear contra las industrias porque es una lucha perdida las industrias van a seguir haciendo patentrolling y haciendo guerras contra patentes etc imagínate a mí me puede llegar alguien a demandar porque le hice ejercicio a mi gato con el apuntador laser se le va a hacer caso ni le presto atención me voy para un país que no tenga sistema de patentes y ya estoy listo no es que yo le hice ejercicio a mi gato en Tailandia ahí no me puede hacer demandar chao pues buenas noches primero felicitaciones por la conferencia muy buena lo mío va un poco como comentario y pregunta combinada mi preocupación es porque estudio electrónica por ejemplo y somos apasionados del software libre y lo que hacemos primero es cogemos la computadora dividimos el disco la segunda unidad para Ubuntu y el problema de que el programa que tienes que instalar solo corre en Windows entonces tu Windows de 64 bits te toca armar una máquina virtual y poco a poco le vas dejando a un lado el Ubuntu entonces esa es la preocupación que las universidades seguimos metiéndonos en la idea de software libre pero no lo utilizamos entonces seguimos colaborando aunque sea crackeando pirateando programas pero lo seguimos utilizando ¿cómo podemos hacer? pero fíjate un caso importante y uniéndome a la pregunta sobre el llevar al cambio quita software libre quita Ubuntu quita cualquier cosa el problema es social hay universidades en Venezuela que todavía siguen dando Pascal ¿qué paradigmas de programación aprendes tú con Pascal? procedural o sea está el funcional orientado a objetos orientado a aspectos ¿qué aprendo yo con Pascal? nada más procedural ¿por qué no me enseñan Python o me enseñan Ruby o me enseñan otro lenguaje? el problema no es o sea quitemos el software libre y pongamos un software propietario que soporte lo mismo punto net ¿por qué no me enseñan punto net? porque el problema es social el problema es la resistencia al cambio hay una n cantidad de sindicatos de hieleros allá afuera que le tienen miedo al cambio y que no quieren cambiar entonces lo que hay que fomentar es el es que o sea indiferentemente de que sea software libre o software propietario lo que hay que fomentar es el cambio y decirle a la gente que el cambio es bueno que se dejen de la mentalidad el sindicato y el héroe y que empiecen a cambiar la situación con respecto a lo de a lo del ubuntu y la máquina virtual eso ya ha cambiado bastante porque de hecho este yo tengo aproximadamente unos 5 años que no tengo un windows en mi máquina ok lo que quiero correr lo corro con wine y con wine 1.5 funciona perfecto ya tiene aceleración direct x le habilito la aceleración de dx a mi tarjeta intel y así sucesivamente o sea si hay la solución que es un punto importante del conocimiento ojo no crean en las personas que le dicen eso no existe eso es falta de humildad es mejor que digan no sé si hay me pasó un caso de un chico dando una charla de GIMP y alguien le preguntó y los efectos de capa de photoshop hay en GIMP y él dijo no hay entonces yo llegué y me paré le dije instalar plugin en GIMP efectos de capa aquí está no digas no hay di no sé porque no has investigado todo el internet para ver si hay entonces tenga muy ten muy en cuenta que a veces tú dices ay no logro algo mejor me devuelvo a mi sistema anterior y el problema no es que no exista es que es la solución buenas noches bueno te quiero felicitar primero la charla muy interactiva y te quiero bueno como comentario y pregunta considero yo que el manejo del software libre como tú dices es algo que viene tiene que ser un cambio social de una mentalidad y he venido pensando ya algunas veces he venido tratando de buscar la forma de esto manejarlo a un poco de nivel de niños porque creo que desde ahí podríamos ya cambiar una mentalidad de raíz o dar un inicio de raíz que a largo plazo no tenga este tipo de trabas mentales de pensar que tienen un windows y que no pueden hacer otra cosa entonces ¿cuál sería la forma o la estrategia que tú consideres mejor? obviamente le puedo poner en el computador a mi hija con Ubuntu y los niños ahora se defienden por ahí la mueven ¿no? pero ¿cuál sería una estrategia educativa en la que podamos fomentar el uso de software libre con una mentalidad generalizada de lo que es concepto de software libre no solo del manejo de sistemas para tener una educación desde la infancia? yo diría bueno uno de los puntos importantes es no orientar que es el gran problema no orientar la educación del software libre en base a la técnica porque muchas veces lo orientamos en base a enseñar al niño a programar en Python esa no es la forma la forma es que se ambiente de la manera más natural posible al software que tiene y lo hacen mi sobrina de 6 años trabaja en GIM y también y la otra cosa es liberar la mente los niños la tienen liberada nosotros no o sea no importa ay niños me vas a volar al jardín tomen el caso un chico que no lo puse ahí Mark Wilson un chico de 12 años tomó las experiencias en marsupes y se hizo un reactor en su casa o sea el papá le va a decir me vas a volar a casa no déjalo libre o sea a menos no se está metiendo a criminal se está metiendo a científico o sea tienes que liberar la mente y dejar que los niños hagan lo que quieran con el sistema de hecho este chico se lo llevaron a Obama y le presentaron a Obama a este chico que era un chico genio que con 12 años se había hecho un reactor en su casa o sea ninguno en el departamento de defensa de los Estados Unidos el departamento de estado ha invertido un dólar en un reactor nuclear y este chico de 12 años lo hizo entonces fíjense o sea tenemos que liberar nosotros los adultos la mente porque ellos ya la tienen lo que tú le entregues él lo aprende pero separen la técnica que es el gran inconveniente que que veo en muchas demostraciones de uso de software libre empiezan con el señal que es el linux como es por dentro la consola y a programar no no estamos formando ingenieros en informática necesitamos formar personas que usen una computadora como usan el teléfono de manera natural porque tú no sabes si ese chico mañana agarra la computadora y se vuelve el próximo móvil un DJ ciertamente no va a ser ingeniero va a ser músico aprendió a hacer música y va a ser músico pero ya sabe usar una herramienta de manera natural porque siempre existe esa asociación en los adultos de que la computadora es técnica y eso se usa para programar no eso se usa para todo desde jugar hacer música lo que quieran libérenle la máquina a los niños ¿preguntas? Buenas noches primero felicitándote y bueno en la parte de software libre sobre todo es en algunas cuando tú ya incentivas o nos incentiva a nosotros mismos a utilizar lo que es software libre a veces tú te emocionas y pones en las computadoras en las portátiles y generalmente siempre es que te falla el wireless que te falla la tarjeta o que te falla el video y ahí es cuando las personas como que se como que se asustan y dejan de usar ¿cómo orientar para estas personas tengan la habilidad de poder seguir investigando y que esos pequeños inconvenientes es para el bien de uno? Sí una de las cosas que cuando toqué el punto de la apertura es porque fíjense que una investigación simple mira me quiero comprar esta portátil vamos a ver si funciona vamos a buscar en internet para ver si funciona con Gene Eulinos bien una investigación sencilla te libera de los problemas tan sencillo como eso porque ciertamente pasa el caso te compraste una computadora la computadora es perfecta tal y que se yo pero viene con el nuevo microprocesador Atom que no funciona con Linux ay me fregué pero la compré y ese es el caso a veces compramos cosas sin saber que hay adentro y es el gran problema de no saber lo que estás comprando ok hay fabricantes que si liberan las especificaciones y hay driver para Linux de ese hardware de hecho yo le digo a la gente a mi me sorprende que una de las empresas que más libera código para Linux es Lego todos los servomotores y todos los sistemas robóticos de Lego funcionan en Neulino ok entonces todo depende de una investigación ok mientras más gente compre un hardware compatible los fabricantes se van a dar cuenta de que las cosas que se le están quedando en las estanterías porque la gente no la está comprando porque no funciona ok y les ha pasado también con software privativo o sea con software hay sistemas que han tenido que rehacerlos porque ah no salió Windows 7 y ese sistema ya no funciona en Windows 7 entonces ese tipo de situaciones es con educación a las personas decirle mira existe este problema con esta tarjeta existe este problema con esta tarjeta de video existe este problema y que la gente busque y se documente ok preguntas ajá por allá permíteme buenas noches buenas noches agradeciéndote y felicitándote por la entrevista por la por la exposición una pregunta actualmente en el país tenemos el decreto 1014 que obliga a la empresa pública a trabajar con software libre ¿por qué no se cumple esto? resistencia al cambio de hecho yo soy enemigo de los decretos en Venezuela también tenemos uno el 3390 y no se ha cumplido y de hecho por eso te digo resistencia al cambio fíjate el caso que un caso clásico que me pasa a mí la diferencia cuando a ti te obligan a cuando tú tienes como voluntad de hacer algo nosotros en Venezuela tenemos un caso que es que nosotros estamos fabricando la cédula electrónica llevamos siete años y no se han puesto de acuerdo ni siquiera en cuál estándar de hardware vamos a usar y un país pequeño chiquitico llamado Guatemala le pidió prestado plata al Banco Mundial y en un año tuvieron cédula electrónica es cuestión de voluntad es cuestión de la gente decir sí vamos a hacerlo porque mucha gente se pone aprehensiva que es parte de la resistencia al cambio porque dicen yo llevo diez años en esta tecnología y si permito que esta otra tecnología que no sé qué entre me va a quedar sin trabajo y pasa mucho o sea pasa demasiado entonces por eso yo soy enemigo de los decretos porque los decretos fuerzan a la gente a hacer algo que no quiere lo que tú tienes que hacer es mira aquí está un equipo A aquí está un equipo B aquí monte Oracle aquí monte aquí clúster y C Postgre vamos a correr la base de datos a ver dónde funciona más rápido ah bueno aquí funciona un 10% más rápido sí pero esta cuesta 110 mil dólares y este es gratis si con 110 mil dólares compro dos equipos más tengo un clúster de tres máquinas y te multiplico por tres la potencia y ya te gané entonces todo se debe a hacer técnica y hacer demostraciones de que las cosas sirven los decretos no valen porque obligan a la gente a hacer algo que no quiere y los cambios sociales como le dije señor se hacen con interacción social no se hacen con decretos ni con obligación preguntas preguntas gracias bueno como pregunta también es como comentario o sea yo creo que en todo esto muchas veces somos es demasiada la pasividad que tenemos porque o sea yo siempre me jactaba decía voy a estudiar sistemas porque a mí siempre me encantó las computadoras y todo eso y no me daba cuenta de que en realidad saber manejar windows es como saber manejar nada porque en realidad es una caja cerrada yo llegué a la universidad y en la universidad aprendí a usar linux y después aprendí a usar open source entonces y también traté de dar clases de eso pero o sea en lo que uno se pierde es en la en la pasividad de las personas porque más fácil a mí me sale virtualizar las máquinas con un Qemo con un el mismo virtual box que 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 viene de de propio Ubuntu pero o sea como 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 evitar esa esa pasividad y más que todo o sea linux tiene muchas ventajas pero hay por ejemplo personas que dicen no o sea para mí es el mejor antivirus porque simplemente le manda control h a la flash y hace que quitar y está limpia o sea cómo cómo evitar esa pasividad de las personas o sea en el acto digo que yo hice dar clases está bien de tratar de inculcarles mucha historia no porque finalmente se aburren es más bien de tratar de darles mejor una utilidad o cómo o sea a mí me desespera que que haya esa pasividad cuando cuando es un método de ingeniería enorme lo que se puede hacer con 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 cualquier distribución de de linux fíjate que yo pongo de ejemplo teléfono teléfono es una tecnología que funciona y nadie se pregunta por qué rayos funciona ok nadie averigua si eso es una celda si yo me estoy pegado a la celda de acá o la celda de allá nadie yo agarro mi teléfono le doy marco me contesta la otra persona y es una tecnología que se ha hecho tan omnipresente que a nadie le interesa cómo funciona la pasividad no es mala el problema es la forma como tú educas yo puedo educar filosofía del movimiento del software libre a aquellas personas que son interesadas y que quieren ir más allá pero yo no le voy a enseñar protocolo de comunicación GCM a mi mamá para que use el teléfono es una ridiculez y es una ridiculez porque esa pasividad va a ser eterna y perenne en las personas no se la podemos quitar a las personas no les interesa saber cómo es el proceso de combustión interna de un motor a ellos les interesa meter la llave dale y prendió el carro mágicamente por eso es que hay personas que se les olvida hasta echarle gasolina al carro entonces es la misma situación o sea tienes que educarlo como si fuera un sistema más mira que hay otro sistema mira las ventajas funciona no se cuelga no tiene virus a ellos no le importa si Richard Stallman si la Free Software Foundation si la Linux o la Linux Organization si no sé qué si la W3C a ellos no les interesa eso y fíjense un caso muy importante es los Smart TV todos los Smart TV y todos los Alin One que ha sacado HP tienen un Busy Box interno que es Linux y de hecho los de LG es Android ¿alguien le preocupa si ese sistema es Linux Android BSD o QNX? no la gente prende su televisor le da conectarse a internet revisar mi Facebook y son felices y están usando Linux entonces la pasividad no es mala la única cosa es que tienes que reorientar la forma como educa tienes que educar de una manera en la cual seas agnóstico a lo que estás enseñando esto es otro sistema si quieres lo pruebas míralo funciona chévere cuando te empieces la pregunta ¿y eso qué es? ah no esto es un nuevo sistema mira cómo funciona mira así copias así te conectas a internet está libre de virus es una versión nueva de Mac OS X y no hay problema las personas suelen a menos que seas un ingeniero de informática las personas suelen ser pasivas y no les interesa cómo operan de hecho hay personas llevan dos años con un teléfono me ha pasado le sacaste el chip y esto tiene chip o sea tiene un teléfono GSM y no saben que adentro hay una SIM card no les interesa la tecnología solo les interesa usar la tecnología que es distinto entonces esa es la forma como debes orientar las clases en una manera de enseñar a usar la tecnología sin importar la filosofía si duras tres semanas del curso hablando de la filosofía del software libre listo perdiste todas las personas que estaban en el curso eso es importante claro está pero para las personas que les interesa ok o sea tenemos que hacerle la guerra como ellos nos la hicieron a nosotros nos metieron en el sistema operativo nos metieron en todas las portátiles y le dijeron esto es un nuevo sistema úsenlo les cambiaron de Windows XP a Windows 7 y ni se quejaron bueno cambiémosle cambiémosle de Windows 7 a Linux Mint Cinnamon Saballon Debian lo que sea cambiémosle a otro sistema igualito sin explicarle por qué cambiémoslo ya mi madre tiene 67 años chatea con Skype y mi hermano en España usa Ubuntu desde que ya yo la conozco y esa señora no se ha quejado de hecho un día me llegó me puse a hablar de Ubuntu con mis amigas jubiladas cobrando la pensión y una señora de 67 años ok entonces ese es el punto importante enfoca de una manera distinta el uso de la tecnología no la tecnología per se ok pregunta bien buenas noches y primero felicitarte por tu intervención si bien sabemos el software de Apple Mac usa base Linux si usa base Linux que Linux es un software libre por qué pasó a ser bajo licencia Mac esa es mi pregunta realmente no es Linux es Darwin Darwin es un sistema basado en BSD y BSD tiene una licencia más laxa más la CFA déjalo ser que Linux Linux tiene una licencia que dice que es una licencia de PL si es libre lo mantienes libre Darwin no ninguna versión de BSD usan una licencia BSD que dice si te da la gana puedes cerrar el código eres feliz ok de hecho Postgre SQL la base de datos tiene una licencia BSD y hay gente que ha cerrado el código de Postgre y ha creado versiones de Postgre que son propietarias pero que funcionan de maravilla de hecho hay una versión de Postgre que es un clusterizador masivo llamado Greenplum y es una versión privativa ellos agarraron el código y lo observaron porque es posible que una licencia BSD ahora bien ¿cuál es el éxito de Apple? el éxito de Apple es agarrar una versión se puede hacer con Linux también agarrar una versión de un núcleo que es gordo gigantesco quitarle todo y dejarlo para que funcione única y exclusivamente con el hardware que tienen y optimizado con el hardware que te venden esa es la razón por la cual Apple es popular y funciona o sea agarren el sistema Darwin o sea el sistema Mac OS X Leopard e instalan en un hardware completamente distinto a decir va a correr ¿por qué es la idea? ellos dijeron bueno vamos a vender el sistema integrado con el software pero si pueden cerrar el código porque el código es BSD es decir el código BSD beneficia a Apple porque decide cerrarlo para beneficiarse él es decir le favoreció a Apple usar esta esta cuestión de BSD de hecho he conocido a Apple Fanboys mira que increíble mira que increíble enchufa un cable USB y la impresora imprime directo no necesito CD yo digo gran broma eso lo hacemos en Linux hace mucho ¿qué pasó? CUPS es un sistema para más gestión de impresoras en Unix y ellos agarraron el código y lo metieron en Apple de hecho si ustedes ellos de hecho lo compraron si ustedes se meten en CUPS en el sistema CUPS de un sistema Linux van a ver que dice Trademark Apple Corporation ellos no han podido cerrar el código de CUPS porque el código de CUPS si es GPL pero ellos lo usan ellos te dicen mira que maravilla Apple como imprime están usando software libre para imprimir están usando CUPS o sea que si se benefician enormemente ok ahora ellos no aportan nada para este lado del mundo bueno haya su conciencia pero ellos si se benefician extremadamente con el software libre y el código abierto muchísimo tanto que el núcleo es Darwin el núcleo es una versión libre de BSD mi pregunta es que al popularizarse Linux como sistema operativo para computadores personales para las personas que crean código malicioso se les va a ser más atractivo crear virus malware y toda esa clase de códigos para explotar vulnerabilidades de los computadores personales y al tener el código abierto o sea tener acceso a él no se va a ser más inseguro usar software libre que propietario fíjate hay un punto importante en eso ciertamente de hecho es un mito decir que en Linux no hay virus si hay pero no hay virus en el sentido técnico que es un virus un sistema autorreplicante en red no hay forma de que un sistema se replique de una máquina a otra porque son entornos distintos puede tener un sistema diferente una versión de núcleo diferente una distribución diferente etc la mayoría de las cosas que hay en Linux son rootkits sistemas que ganan privilegio de root por bugs del propio núcleo o trollanos que te atacan por un problema de usuario que es un problema de usuario un trollano te puede atacar porque dejaste una carpeta en un servidor web abierta con privilegio para todo el mundo o cosas así o también incluso hay ataques directos por ejemplo hubo un bug que fue un ataque cero day que se podía hacer con OpenSSL pero para que tú veas la diferencia cuando el software es abierto y todo el mundo puede ver ok lo pueden ver los hackers ah mira que hay un bug vamos a aprovecharnos de él pero también lo están viendo los desarrolladores el bug que ha tardado más en cerrarse en el proyecto Debian es un bug ese flow zero day que duró seis días en cerrarse en seis días la gente empezó a reportar el fallo empezaron a caer servidores víctimas de un rookie que se aprovechaba de ese fallo y ellos epa vamos a ver qué está pasando y los aproximadamente 650 mil colaboradores que están mirando el código de Debian dijeron alguien dijo mira aquí está el bug en seis días cerraron el código ahora te pongo el otro ejemplo ¿cuántos años duró el bug de el bug en el que el usuario asisten ganaba privilegios de ejecución sobre un dispositivo USB conectado directamente a tu computadora en Windows tú agarrabas un pendrive lo conectabas a una máquina Windows y mágicamente lo que estuviera ahí ganaba privilegios de ejecución y se convertía en administrador ese fallo duró 10 años Microsoft no cerró el bug de que tú podías infectar una máquina por pendrive USB hasta Windows 7 entonces fíjate la diferencia ¿ok? cuando nadie tiene visión del código no hay forma de que tú puedas decir que el código privado porque eso es eso es seguridad por oscuridad tú estás esperando que nadie se entere ¿ok? estás esperando que nadie ay no pero que nadie se entere de este hueco o sea ayer declararon un Flaw 0.0 que ataca a todos las versiones de Internet Explorer cuando ellos nos dijeron que ellos reescribieron el código de Internet Explorer 8 no Internet Explorer 8 no comparte código con Internet Explorer 7 sino comparte como el mismo bug los ataca a los dos entonces fíjate y nadie puede decir lo contrario porque nadie tiene acceso al código pero cuando tú tienes acceso al código tú puedes ver y corregir el error que ese es el gran ese es otro mito interesante yo te puedo dar a ti las especificaciones de cómo diseñar un vehículo blindado el que tú tengas las especificaciones del vehículo blindado no significa que tú tienes acceso a la clave para la apertura de la puerta y vas a poder reventar las paredes blindadas del camión no es lo mismo que tú tienes acceso a todas las especificaciones pero yo fabriqué mi camión y mi camión es seguro y nadie puede entrar ok entonces concepto distinto hola sí hola felicitaciones por la conferencia gracias bueno la mía es una consulta digamos que tienes X empresa que al momento se encuentra trabajando con software pirata la gerencia no está dispuesta a pagar licencias porque es feliz como está trabajando y no le importa tú como jefe del departamento dices no yo quiero tener todo bien trabajemos con software libre pero resulta que esta empresa recibe no sé cotizadores y cosas así otras empresas de hecho en Excel con sus no sé macros y cosas así al momento que cambies a open office o libre office estos macros no funcionarían causando problemas lo cual te frena tu idea de moverte al software libre ¿qué solución darías tú o se podría hacer algo con respecto a esto? sí lo que pasa es que tú puedes hacer tú puedes hacer migraciones paulatinas que llamo yo paulatina tú puedes migrar el data center o sea tú puedes tener samba con kerberos y nadie se da cuenta y las máquinas windows siguen creyendo que están pegadas a un active directory o sea a ti nada te frena a quitar esa parte y así sucesivamente tú por ejemplo mientras tengas unas macros importantes tú puedes correr microsoft office con wine y si no lo quieres correr con wine porque te fastidia configurar wine córrelo sobre una máquina virtual entonces hay formas de pasar por encima esos problemas lo que pasa es que hay que tener como digamos la creatividad para saltar sobre ello mientras estás usando eso tú puedes delegar un equipo a que vea cómo migra esas macros o empiece a decirle a la gente mire dejen de usar access que access es un card con un card ahí en software eso ni siquiera es una base de datos entonces tú empiezas a mover a las personas pero tienes que hacerlo paulatino o sea no esperes a que pá mágicamente todo se migre la única forma en que pá mágicamente todo se migre es que si todo el software es pirata tú vayas a un tribunal y los demandes ante la BSA vayan a fiscalicen aquella empresa que todo el software es pirata ahí si es verdad que van a tener que migrar todos pero mientras está todo lo puedes hacer paulatino sin ningún inconveniente entonces si no hay más preguntas esto ha sido la charla de mitos y realidades mi nombre es Jesús Lara ahí están mis datos muchísimas gracias 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 gracias